. CUENTANOS, BABY. PUES MIRA, TE DECÍA QUE ESTA GRAN CONTROVERSIA ES PORQUE MUCHAS DE ESTAS FOTOGRAFÍAS QUE ENCUENTRAN LAS CELEBRIDADES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES LAS SUBEN EN SUS CUENTAS PERSONALES, OYEME, SIN DARLE LOS DERECHOS AL FOTÓGRAFO. SIN DARLE LOS CRÉDITOS. ENTONCES, G.J. HADID, EN EL CASO ESPECÍFICO, QUE ES LA QUE NO HA LLEGADO A NINGÚN ACUERDO. PORQUE, POR EJEMPLO, EN EL CASO DE JENNIFER LÓPEZ, LE PASÓ UNA VEZ, RETIRÓ LA FOTOGRAFÍA Y LLEGÓ A UN ACUERDO CON EL FOTÓGRAFO MICHAEL STUART, QUE LE PAGÓ 150 MIL DÓLARES. EN EL CASO DE BRUNO MART, TAMBIÉN EN EL 2017, LE LLEGÓ A UN ACUERDO EN EL CASO DE KLO KARDACHAN, DE KING KARDACHAN. PERO ELLA DICE ESPECÍFICAMENTE, ÓYEME, QUE ELLA QUIERE LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS. PORQUE ELLA DICE, ÓYEME, UDEDES NOS ACOSAN. YO NO PUEDO ESTAR PENDIENTE CUANDO ESTOY EN UNA ALFOMBRA DE 150 FOTÓGRAFOS QUE TIRAN UNA FOTOGRAFÍA Y QUE UN CLUB DE FANS LA PUEDE SUBIR Y QUE ESO ME INCLUYE A MÍ. ADEMÁS DEL PEAGE MENTAL Y EMOCIONAL, ESTA PRESIÓN QUE UNO TIENE DE QUEDAR SIEMPRE BIEN ANTE TODOS USTEDES, TAMBIÉN TENEMOS QUE TENEMOS QUE PAGARLE. ENTONCES, HAY UN GRUPO DE FOTÓGRAFOS QUE LO QUE DICE, OYEME, QUE NO ES CUESTIÓN DE PAGARLE NI LLEGAR A NINGÚN ACUERDO, SINO DARLE SUS CRÉDITOS Y PEDIR PERMISO. CUANDO LA FOTOGRAFÍA ES EN EL CASO, POR EJEMPLO, ESTÁ COMO, TIENE LOS DERECHOS RESERVADOS. PORQUE ES OTRA COSA QUE YO ME SORPRENDÍ. YO NO SABÍA QUE AÚN EN UNA ALFOMBRA ESTOS PAPARASSIS Y ESTOS FOTÓGRAFOS REGISTRAN LA FOTOGRAFÍA. OK, OK. YO ACABO DE MORIR, VAMOS A VER QUE VA A TERMINAR ESO PORQUE HAY MUCHA GENTE QUE SE HA SUMADO TANTO DEL LADO DE LAS CELEBRIDADES COMO DEL LADO DE LOS FOTÓGRAFOS. ESO VA A SER UN TITINGÓ. PARA LLEGAR A UN ACUERDO REALMENTE. YO LO QUE CREO, OYEME, ES QUE AL FINAL ELLOS LO QUE QUIEREN ES ESO, QUE TÚ LE DES SU DERECHO Y DIGA, OYEME, QUE LA FOTOGRAFÍA LA TOMÓ TAL GENTE Y QUE TIENE DERECHO RESERVADO, O EN ALGUNOS CASOS TAMBIÉN, DELE SU DINERITO. NO, PERO SI SE RESUELVE CON USTED PUBLICAR LOS CRÉDITOS YA, DE LOS CRÉDITOS. BUENO, YA LO SABE. POR OTRO LADO, LES COMENZO, SEÑORES, Ustedes RECUERDAN DEL ROBO QUE HUBO DE UNA DE DOS CORONAS HISTÓRICAS DEL RAY CARLOS IX, LA REINA CRISTINA, ESTO EN SUECIA, QUE FUERON EN UNA IGLESIA, PUES YA LA POLICÍA DIO POR RECUPERADO UN CONJUNTO DE VALIOSAS ESTAS JOYAS, Y TODO INDICA QUE LAS INSIMIAS REALES FUNERARIA DE CARLOS IX HAN SIDO ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE ESTOJOLMO, PERO LA POLICÍA SIGUE TRABAJANDO PORQUE ELLOS QUIEREN RECUPERAR EL 100% DE TODO LO QUE SE ROBO. SE HA CONCENTRADO LA INVESTIGACIÓN EN UN GRUPO CRIMINAL DE LA CAPITAL SUECA, SIGUEN BUSCANDO, PORQUE PARECE QUE ES UN GRUPO MUY GRANDE, Y NADA, ESTÁN EN ESA INVESTIGACIÓN, PERO YA SALIÓ LA INFORMACIÓN. QUE LLAMEN A YANG ALAIN. YO NO VOY NI OPINAR. CLARO, PORQUE YANG ALAIN ESTÁ RECUPERANDO TODAS LAS PIECESAS DE VEHICULOS ROBADOS. ESO DE OTRO PAÍS. PUEDE DAR ASESOR. JURISDICCIÓN. NO IMPORTA, ÉL PUEDE HABLAR CON ELLOS Y COMPARTIR PARTE DE SUS ESTRATEGIAS. Y SABES QUE SE BURLA, VERDAD? NO, PORQUE ME ESTOY BURLANDO, ESO ES ASESORÍA. UJÍ, ESTÁ BIEN. Y TÚ VISTE QUIEN SE COMPROMETIÓ TAMBIÉN AYER. AJÁ, KATIE PERRY Y ROLANDO BLUE. ¿ERA JUSTO YA? BUENO, PERO SABES QUE A MÍ ME PREOCUPO UN POCO DE ESTA HISTORIA, ESTA RELACIÓN INTERMITENTE. UNA RELACIÓN DESDE EL 2016, ENTONCES DURARON UN AÑO, CADA UNO ENTONCES DURARON UN AÑO, CADA UNO POR SU LADO, BUSCANDO BUSCANDO UNA EXPLICACIÓN, TOMÁNDOSE SU ESPACIO, VUELVEN AHORA, ESTE COMPROMISO, ESTE BULTO. PERO YO, BUENO, YO CREO, YO ESPERO QUE ELLOS HAYAN SENTADO, BUSCADO AYUDA PROFESIONAL, PORQUE CADA UNO TIENE SU TEMPERAMENTO. BUENO, BUEN FINDE.